Hoy me levanté más inspirado que otros días Hoy me levanté más inspirado que otros días Más inspirado que otros días Más inspirado que otros días Que otros días Calla, calla, calla y mira Hoy me levanté más inspirado que otros días Sentado en tu silla, calla, calla, calla y mira Soy el que te domina, el que te super fascina El que te roba la chica, el que rima, rima, fabrica Hoy me levanté más inspirado que otro día Sentado en tu silla, calla, calla Y mira, soy el que te domina, el que te super fascina El que te roba la chica, el que rima, rima, faba brica Sigo tirando whatsapp como siempre, chingo y clase El que le olvides hace, ya la chica la satisface Y es que así es que se hace, este rollo bien macizo Retiéndole con todo, así que chicos con permiso Y sigo cayendo en vidrios, con el flow que corre por todas mis venas Vengo con criminal recordando manoplazo con lírica perra Haciendo que coman tierra cuando nos dan en acción No batallamos ya que tramos calificación y pasión Por la que nos mantenemos al día, su fusca está vacía Pa' mi pura porquería, no dan el kilo, no se mantienen Se los dice el laquito que los entretiene Hoy me levanté más inspirado que otro día Sentado en tu silla, calla, calla, calla y mira Soy el que te domina, el que te super fascina El que te roba la chica, el que rima, rima, faba brica Hoy me levanté más inspirado que otros días, sentado en tu silla, calla, calla, calla y mira. Soy el que te domina, el que te super fascina, el que te roba la chica, el que rima, rima, fabrica. Todos los días haciendo rimas pa' las envidias, pónganse en fila pa' recibir mi firma. Si quiere una entrevista, nada más venga de visita, claro, claro, nada más tráigase a su prima. Soy el que la pone en el micrófone, soy el que a tu vieja le baja los calzones. Mientras tú hayas pergado con tu grupo de maricones. Mientras tú hayas pergado con tu grupo de maricones. Así es, soy el que se las mete al derecho y al revés, el que te estrés de tu mujer, como, como ves. El que le da placer hasta en el fadeway, nada más pa' que veas quién es su rey. Hoy me levanté más inspirado que otro día, sentado en tu silla, calla, calla, calla y mira. Soy el que te domina, el que te super fascina, el que te roba la chica, el que rima, rima, fabrica. Hoy me levanté más inspirado que otro día, sentado en tu silla, calla, calla, calla y mira. Soy el que te domina, el que te super fascina, el que te roba la chica, el que rima, rima, fabrica Nuevamente llego el cabrón, el pelón, el que le mete flow a este show Sabe muy, muy bien, me la paso bien, bien chido Fumando, así es, así es, yo ni loco, locochón Pero que es lo que les pasa, vienen a creer, jame, no, 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 porque les hago un desmadre Este es mi grande, tú ven este rollo porque yo sigo adelante Oigo y oigo rolas pero no son competencia, somos la esencia No, no, no tienes ciencia, hoy en día somos lo que suena Hoy me levanté más inspirado que otros días Sentado en tu silla, calla, calla, calla y mira Soy el que te domina, el que te super fascina, el que te roba la chica, el que rima, rima, fabrica Hoy me levanté más inspirado que otros días Sentado en tu silla, calla, calla, calla y mira Soy el que te domina, el que te super fascina, el que te roba la chica, el que rima, rima, fabrica No, 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 no Gracias.